Vámonos hasta Barcelona. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos, rápidamente. Bueno, yo más que nada quería hablar por el tema este que habéis dicho de los créditos bancarios. ¿A usted le están dando créditos? Hace poco me dieron uno, pero más que nada, como soy maestro de matemáticas financieras, quiero hacer ver el problema grande que hay con estos créditos, sobre todo los diferidos. Es como en teleeconomía, que sois unos hijos de puta. ¿Perdón? Sí, unos fascistas. Yo lo siento mucho, pero este tipo de comentarios yo creo que mejor os los ahorráis. En fin, para llamar, para insultar a un medio de comunicación, no abrimos los micrófonos. Así que, en fin.